Número 2 Número 2 Desaparecer sin dejar un solo rastro Desaparecer sin dejar un solo rastro Desaparecer sin dejar un solo rastro ¿Por qué? Ya no sabrás de mí, nunca huirás de mí, no me verás aquí Ya no sabrás de mí, nunca huirás de mí, tienes que resistir Porque tengo que desaparecer sin dejar un solo rastro 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 Gracias.